Ser padre por primera vez, dicen, transforma la vida de cualquier hombre. Te amo, mi amor. Y así le sucedió a Manolo Mateo, quien recibió a su pequeña Ana apenas el pasado 4 de mayo. Es una niña muy querida, muy buscada por Lía y por mí. Estuvimos durante mucho tiempo tratando de ser papás y por fin tuvimos la dicha, Dios nos bendijo con Ana, que es una niña que todos los días nos sorprende. Es una niña hermosa, una niña muy inteligente, muy activa, ahorita está medio dormidita, pero es una bendición. Ser padre primerizo es una relación que se basa primero en el compromiso. Y es muy fuerte esta relación entre papá e hijo porque sabes que este lazo, que va a ser de cuidado, que va a ser de atención primaria, porque vas a estar cuidando prácticamente todo el tiempo a tu pequeño, no va a terminar. Las circunstancias para recibir a Ana fueron diferentes. Y Manolo estableció con su hija un vínculo muy especial, puesto que al momento de nacer rugió como papá canguro. Es decir, de la incubadora, él estuvo pegado a su hija por más de una hora. Ella es una niña que nació con síndrome de Down, un mosaico, ella tiene mosaicismo. Ella nos enseña que todos los días se puede aprender algo, que todos los días se mejora. Ella es una niña feliz, ella es una niña que juega, que mueve los brazos, que come. El primer olor que percibió Ana fue a su papá, no a su mamá. Entonces se la pasan al papá y ella tiene la misma sensación de bienestar y de estar a salvo y de estar a gusto, conmigo que con su papá. El tener a un niño especial no disminuye el sentimiento de amor, aunque se aumenta las atenciones y las responsabilidades. La noticia que puede recibir un papá primerizo, que recibe entre sus brazos a un pequeñín especial, es igualmente valiosa. Una cosa es proveer y otra cosa es ser padre. El ser padre incluye jugar con ellos, estar pendiente de ellos, proveer, dedicarles tiempo, porque lo más valioso que tenemos es tiempo y ellos nos los dedican y nosotros lo único que les podemos dedicar es atención, cariño, tiempo y el mayor esfuerzo que podamos hacer en nuestra vida por nuestros hijos siempre lo vamos a hacer. Así la historia de Manolo Mateo, un papá agradecido y amoroso, también con quien le dio la gracia de ser padre. Dios le diría a mi hija, llegaste a transformar mi vida de una manera que nadie lo había hecho nunca. Ha sido la mejor emoción que pude haber tenido, porque aparte se parece a mí, entonces la veo y es una emoción indescriptible. Te amo, mi amor, con todo mi corazón. Ella es mi compañera, es mi compañera por la elección, mi compañera porque estoy enamorado de ella y la quiero con todo mi corazón. Con imágenes de Fernando Bravo, Willy Saavedra, Azteca Noticias. Gracias, mi amor.